Hola, hola Venezuela. Saluda a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de José Alberto López, es gerente general de Supra. Caracas nos visita por primera vez en este programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, hola, buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Caracas. Caracas. Hola, hola Zulia. Porque además viene a mí... Caracucho. Sí, es del estado... ¿De qué parte del estado Zulia? Nací en Maracaibo y viví en San Francisco. El que se le pide, le dijo Maracaibo y el acento salió ahí. ¿Ya naciste en Maracaibo? Así bien. ¿Para qué vos veáis? ¿Municipio de San Francisco? Municipio de Maracaibo. Municipio de Maracaibo. Y me crié en San Francisco. En San Francisco. ¿Y qué tiempo tiene en Caracas? Ya voy, para 17 años. Bastante. La mitad de mi vida, gracias. Claro. Y bueno, ahora con esta responsabilidad en Supra Caracas. Nosotros teníamos rato queriendo conversar con José Alberto López, porque coincidimos casualmente en la radio. Nos parecía interesante lo que hablaba en ese momento de lo que viene haciendo Supra Caracas. Nosotros acá realizamos mucho seguimiento del tema de recolección de desechos sólidos. Bueno, porque nos llegan solicitudes, porque hay casos además muy puntuales que siguen afectando ciertas zonas. Pero antes de entrar quizás a zonas puntuales, hablar en líneas generales lo que está haciendo Supra Caracas o el plan de trabajo que tiene ya para que ejecutan en la ciudad capital. Sí, bueno, saludarte, Daín, Pedro. De verdad agradecido por la invitación al programa, porque todo lo que tiene que ver a los desechos y residuos sólidos, es importante tener las plataformas comunicacionales para los objetivos que nos hemos trazado. Nosotros hemos venido construyendo desde hace más de un año un nuevo modelo de gestión en materia del sistema de recolección en Caracas, que no solamente es la recolección. Y bueno, cuando vamos a hablar de basura, criollamente hablando, mucha gente se alarma o lo vemos como un terrible problema. Bueno, ciertamente es un problema, pero para nosotros... Pero es que acá en Caracas ha estado muy complicado el tema de la recolección de desechos sólidos. Para nosotros es también una oportunidad para poder implementar, impulsar y construir nuevos programas de trabajo. No solamente es tener las 10 unidades y recoger, sino es construir, transformar una cultura distinta de la disposición de los desechos, del manejo y del uso. Y bueno, en eso es lo que venimos nosotros trabajando ahorita y nos ha venido dando muy buenos resultados. Falta mucho, pero nos ha dado muy buenos resultados porque lo construimos junto a las organizaciones, a las instituciones, a los distintos comercios, a toda la infraestructura y dinámica que hay en el territorio. Es decir, a los sujetos. Claro. ¿Cómo se diseñó ese plan en zonas residenciales y zonas comerciales en Caracas? Bueno, iniciamos con un proceso de concientización, de sensibilización y un proceso asambleario. Empezamos a establecer todo lo que es la dinámica de las rutas de recolección. Si no tenemos claro cuáles son las rutas de recolección y no tenemos claro cuáles son los horarios y sus frecuencias, todo es un desorden. Y todo el mundo va a sacar la basura a la hora que crea que la recolección va a pasar. O la de en lugares donde ni siquiera están... O la de en lugares donde ni siquiera están... O la tira. Sí, están determinados ahí. La aplicación de ordenanza, porque hay una ordenanza, por ejemplo, que es en el casco central y algunas parroquias céntricas, donde hay un horario para sacar los residuos sólidos, la basura. Sí, por eso que digo, trabajamos sobre la concientización, la sensibilización y bueno, en eso que tú dices, Pedro, la ordenanza también lo hemos venido trabajando. Hay una ordenanza que se ha venido presentando, difundiendo, se ha venido incluso alertando a los distintos comercios, zonas residenciales, conjuntos residenciales, urbanismo, que forman parte de la gran misión Vivienda Venezuela, ABB, Movimiento Viviendo Venezolano, para que todos conozcan cuáles son los horarios de disposición. En la mañana es de 7 de la mañana a 9, y en la noche es de 6 de la tarde a 9 de la noche. No eso así en toda la característica de Caracas, porque en las zonas barrio adentro se recoge de manera diaria en la mañana y en la tarde, no en horas de la noche. Ahora, ¿cuándo, o sea, ha venido un proceso de concientización, de enseñanza, de dar a conocer la ordenanza, aunque tiene años aprobada esa ordenanza por la Cámara Municipal, pero parece que muchos desconocen, ¿cuándo se va a hacer efectiva? Es decir, las sanciones. ¿Hay sanciones que están aplicando para que la gente tenga conciencia? Porque cuando a la gente le toca en el bolsillo, como que agarra mayor conciencia. Sí, hay una ordenanza que tiene muchos años, pero hay una ordenanza que se debatió, se discutió en el marco del Congreso, de las mesas técnicas de reciclaje y aseo, con los consejos comunes, las comunas, los comerciantes, las distintas instituciones, que fue aprobada en octubre del año pasado. Es una ordenanza que se ha venido adecuando a varias características y elementos que nos han dado en el Congreso, en las asambleas, y bueno, son propuestas, y están allí. Una ordenanza que hemos venido difundiendo a partir del incumplimiento en algunas zonas. La mayor sanción que hasta ahora nosotros hemos venido fijando es con la sanción social comunitaria. Nosotros hemos agarrado en flagrancia varios vehículos, tipo camioneta, tipo camiones, disponiendo en algún contenedor o en alguna zona que no es adecuada, incluso escombros, que eso es lo que mata las unidades. El escombro y el desecho ferroso no puede ser tirado a los contenedores o a algún lugar de la vía pública porque nos mata las unidades, rompe los gatos, rompe las palas. Es decir, no hay una afectación bien importante en las unidades, un costo bien importante, y nos hace deficiente la ruta al tener unidades caídas. Entonces, le hemos sancionado por más de 15 días o 3 semanas con atención y limpieza a esos lugares donde ellos disponen la basura. En el caso que son camionetas, tipo picó, algunos han cumplido la medida de hacer transporte a los trabajadores y a las trabajadoras. Y eso es muy importante. A otros lo hemos retenido en una charla de concientización por más de 3 horas, explicando qué es la basura que implica, los efectos a la naturaleza, las consecuencias, la mancha negra. Es decir, todo lo que implica disponer en un lugar que no está adecuado. Y estamos trabajando con Control Urbano y la Policía de Caracas, que son los entes sancionatorios. En el caso de Control Urbano es el ente que sanciona y aplica una multa ya en carácter financiero, de recursos económicos, a partir de la característica del Petro. Estamos trabajando ya en aplicar las sanciones, que incidan también un poco más en la persona o en la organización o en el comercio de esta característica. Hemos cerrado algunos comercios también. Es una medida que hemos tomado por 3 o máximo 4 días porque incurren de manera permanente. ¿Comercios ubicados en dónde? Sabana Grande, ejemplo. Sabana Grande es una zona que ustedes saben que es muy comercial, muy transitada. Avenida Casanova. Avenida Casanova. Complicadísimo. Y bueno, nosotros no queremos llegar a estas medidas. Nosotros siempre apostamos a la organización, a la conciencia, al sumarte. Estás en la gran casa de todos y de todas. Y debe estar limpia. Debe estar limpia. Y lo bonito que se ve limpia. Sí, fíjense, tenemos que hacer el corte. José Alberto López, quien es gerente general de Super Caracas, va a continuar con nosotros luego de la pausa. Pero sí nos gustaría precisar, porque para llegar a ese plan de trabajo, con zonas residenciales, zonas comerciales, a esas sanciones, se realizó un diagnóstico en Caracas. Sí, correcto. Y se diseñó un plan. ¿Qué arrojó ese diagnóstico? ¿Qué equipamiento necesitan? ¿Cuántas unidades para lograr que Caracas esté limpia? ¿Tienen el número de unidades necesarias? ¿Necesitan más quizás para que nos den líneas generales de qué va ese plan de trabajo de Super Caracas? Que puedan cubrir las 22 parroquias del municipio. Exactamente. Eso nos lo va a contar luego de la pausa. Siete de la mañana, 36 minutos. Siete de la mañana, 47 minutos. Estamos de vuelta conversando hoy con José Alberto López, es gerente general de Super Caracas. Y quedó pendiente en la parte anterior el diagnóstico que hicieron en Caracas. ¿Qué arrojó ese diagnóstico? ¿Y qué requiere Super Caracas para garantizar la recolección de desechos sólidos al 100% en toda la ciudad? Sí, uno de los primeros elementos que nos encontramos en el proceso asambleario del Congreso de las Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo, era la capacidad de unidades. Un primer elemento. Segundo elemento, la capacidad de contenedores para la disposición de los desechos. La capacidad de unidades, ¿qué capacidad que requiere Super Caracas? Voy, voy. Y el tercer elemento, que no solo es operativo, mecánico, es todo el fortalecimiento de la organización territorial para el cumplimiento de los horarios. Y promover una de las instancias que nosotros estamos fortaleciendo, novedosa, no existía en Supra, es la instancia de la fiscalía ambiental, de los fiscales ambientales, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ecosocialismo, la Universidad del Ambiente, los organismos de seguridad y el Ministerio Público, obviamente, por la característica que implica. Caracas necesita un total de aproximadamente 120 unidades que nosotros debemos de tener con sus reservas de unidades, en caso de que una unidad se dañe. Ese es para optimizar el servicio. Optimizar el servicio y tener todos los escenarios. Si en una ruta se daña una unidad por alguna característica particular o porque se incidió en ella, botando escombro, chatarra, etc., nosotros tengamos la capacidad de tener otra unidad de reserva. Y poder nosotros cubrir allí y no pasar tanto tiempo sin atender la ruta o tener que mover una ruta de otra. Con 120 sería ese el escenario. De distintas características, unidades de 25, 20 yardas, unidades características minimati, que son un poco más pequeñas, unidades chivitas, que nos permiten entrar mucho más arriba a las zonas de barrio adentro, unidades rolones, jaivas, es decir, maquinaria, es decir, unidades. Es un cuadro de unidades. Nosotros ahorita contamos con un poco más de 100 unidades que venimos realizando más de 40 unidades de Supra Caracas. El año pasado el comandante del presidente Nicolás Maduro, nuestra alcaldesa hoy en día, almirante Carmen Melende, dotó a Supra Caracas de 35 nuevas unidades. Nos ha permitido avanzar muchísimo y tener mayor capacidad de atención, mayor eficiencia. Sin embargo, estamos con alianzas también. Con alianzas de algunas empresas que tenemos en la ciudad y, bueno, las contratamos también. Y estamos ahorita implementando una nueva metodología en el barrio. En el barrio que son las zonas de mayor difícil acceso y que por su característica topográfica nos cuesta mucho más entrar. Estamos implementando lo que son las rutas comunitarias. Camiones del barrio se ajustan, se preparan para recoger la basura en la zona alta y en la parte de abajo, lineal, parte plana, dronizamos en compactadoras mucho más grandes y, de acuerdo a la característica, si lo hacíamos en coche o en el valle, van directo a las mallas porque está mucho más cerca. Eso ha sido de verdad una muy buena política que ha asumido el barrio. Ya tenemos 13 rutas así, en Antímano, en Valle Coche, en Catia y nos ha permitido de verdad mejorar el sistema del barrio. Ahora, la experiencia de la organización de las comunidades, por ejemplo, aquí nos comentan que en La Campiña, una organización allí perteneciente al municipio de Libertador, se organizan las comunidades y que ellos, a raíz de esa organización que tiene la comunidad, no permiten que los vecinos saquen la basura... Fuera de horario. Fuera de horario, igual los comerciantes. Ese es el mayor dolor de cabeza. Ese tipo de organización no se puede imitar a sectores populares, a parroquias, a los cascos de las parroquias, para evitar eso. Sí, es un poco lo que venía hablando. La clave del mejoramiento de todo el sistema de recolección ha sido la organización popular, con los consejos comunales, las comunas, y, bueno, en este caso, las metras, que es la mesa técnica con competencia que hemos venido promoviendo sobre este tema. En La Campiña es fabuloso, porque en La Campiña no solo controlan el horario de la basura, es que si el camión tiene que pasar a las 7 de la noche y no ha pasado, ring, de una vez. Inmediatamente lo reportan. Lo reportan, nos avisan por la red, además tienen un grupo de WhatsApp. Ah, qué bueno. Y entonces esas experiencias las estamos asumiendo en cada ruta. En un grupo, todos los líderes y lideresas y organizaciones del territorio, poder hacer vida allí con la estructura de Supra y con la estructura de los organismos de seguridad. Y eso nos permite tener mayor comunicación. Hay muchísimas experiencias, ahí lo hacen así. En cochecitos, no solamente hacen el cumplimiento del horario, sino que si la unidad se dañó, ellos buscan una alternativa. Claro. Ahora, usted nos hablaba, nos habló de las unidades, nos hablaba de 120 sería lo ideal, 40 cuentas Supra, el resto es a través de alianzas para poder resolver la recolección. Pero el tema de los contenedores, que también nos suma allí, ¿qué requieren con respecto a los contenedores? Sí, hay muchos lugares donde solicitan contenedores, que son avenidas principales, puntos de zonas de seguridad. Ahí nosotros estamos trabajando sobre todo en la concientización de lo que implican zonas de seguridad y principales. Nosotros más bien estamos haciendo la campaña y llevando el programa de recolección directa, domiciliaria, porque en las principales avenidas y en zonas de seguridad no debería haber contenedores. Sin embargo, el año pasado se colocaron más de 300 contenedores, casi 356 contenedores que se pudieron colocar para que la basura no estuviese dispuesta en la calle y pasan algunas personas que llamamos nosotros segregadores, que se han venido atendiendo con un programa especial, tanto de GDC como Caracas Recicla, se han venido atendiendo con las mesas técnicas de reciclaje de aceite y se han atendido ahorita con el programa de Negra y Polita. Sin embargo, nos quedan varios en la ciudad. Y cualquier bolsita que segreguen, que rompan, que ríen, se ve como un basurero. Y es importante tener claro que Supra se ha convertido en un ente articulador, coordinador, que además escucha, que no le tema la crítica, que más bien recibe la crítica con positivo porque nos permite seguir innovando, creando dinero y sumar voluntades. Y hablando de crítica, por acá nos dicen rapidito, dicen buenos días, por favor hagan seguimiento a los que recogen la basura en el paraíso. En la organización El Pinar, Avenida Lucas Manzano, cobran por recoger la basura. Y por allí nos escribió alguien que eliminaron una ruta o eliminaron la unidad de la ruta y no han logrado colocar una unidad para sustituir. Nos va a dar la ubicación y se la haremos llegar al... Eso es importante que nos lo reporten también a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes? Arroba Supra Piso C.C.S. Para nosotros poder tener también la respuesta inmediata. Responden a través de allí, de cualquier llamada. Arroba Supra Piso C.C.S. ¿Esto es Instagram o...? Instagram y Twitter. Y Twitter, ambos. Ambas vías. Y, ejemplo, en el trimestre tuvimos 90 denuncias en los primeros tres meses. Logramos atender de forma directa. Forma directa es un rango de 30 a una hora, 30 minutos a una hora. 80 denuncias. Y eso también genera un vínculo entre el usuario, la colectividad, el ciudadano y la ciudadana, porque siente que tiene respuesta. Y eso es muy importante. Por eso nos alegra que nos informen eso, porque también estamos mejorando a lo interno todo el tema de la preparación del personal, transformando la cultura, no solamente a lo externo, sino a lo interno, capacitando a nuestros trabajadores y trabajadoras, y, bueno, atendiéndolos para que no pasen ese tipo de cosas. Y quién mejor que los habitantes de la zona para reportar cómo está la situación. Y, pues, claro, eso verlo allí como un punto a favor para mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos que despedir esta conversación. José Alberto López es gerente general de Supra. Caracas nos acompañó esta mañana. Y, bueno, haremos seguimiento, como siempre. En el caso de la UD4, Caricua, los negocios que sacan la basura antes de tiempo también... Sí, Supra, Piso, C.C.S., tanto en Twitter como en Instagram, por allí pueden escribir y reportar cualquier situación que se presente con respecto al tema de recolección de desechos sólidos en Caracas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Cualquier iniciativa, bienvenida. Seguro. ¿Cómo estuvo el café? ¡Feliz día, Venezuela! ¡Belísimo! Nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente. ¡Saludos! ¡Chao!